hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de bravo bravo de la previa chile alemania para la final de la copa confederaciones rusia 2017 y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y aulas y un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también les recuerdo que estamos en exteriores en el estadio de arena de san petersburgo donde se realizará la final aunque no se puede apreciar ya que había mucho viento y hubo que cambiarse de posición también por momentos voy a desaparecer de la imagen para enfocarnos más en la pizarra y también que está acá el equipo del 7-0 que es el equipo que promovemos en este canal y luego analizamos cómo se jugó exactamente para el partido correspondiente en este caso puch no fue de la partida ni tampoco participó del encuentro y jugó pedro pablo hernández en esa posición fue en salida tampoco fue de la partida aunque si jugó y por esa posición como ya está como estamos acostumbrados jugó isla ya que fue lo que sucedió portugal bruno alves ok también chávez arán que jugó por ese costado vidal jugó por allá arriba y pedro pablo hernández como estamos acostumbrados el juega acá generalmente en sustitución de marcelo díaz aránguiz o vidal o de la partida en alguna de esas posiciones donde él básicamente pasa inadvertido con sus pases hacia los lados y hacia atrás y uno o dos pases hacia adelante por el partido ok poca técnica en el cabezazo y en las jugadas entonces qué fue lo que ocurrió pisi lo colocó allá ok y de esa forma le quitó la responsabilidad de tener que bajar a defender como ocurrió en el partido por el grupo de alemania ya que se quedó colgado en la rotación no va a defender y vino el gol alemán entonces ahora lo colocó acá para quitarle la responsabilidad de tener que bajar a defender pero vamos con las acciones de partido dani alves habíamos dicho que era un carnicero y que estábamos preocupados de lo que pudiese ocurrir le hubiese podido ocurrir a sánchez pero vimos que en menos de cinco minutos de partido arturo vidal le dejó claro a dani a bruno alves que no era el partido para excesos y se quedó tranquilito el resto del partido ya también vimos en los córneres vimos en los córneres ya que se cobraron en corto los tiros de esquinas al menos un par de ellos me parece que llegué a contar donde entonces sí vimos que pisi trabajó el partido antes del par del de jugarlo porque habíamos mencionado que el arquero ruy patricio era muy bueno en los córneres cubriendo el primer palo entonces que habría que cortar en corte hacer un segundo centro aunque también vimos que se cobraron algunos córneres directo ok sigamos también vimos lo de isla que sucedió con isla venía Eduardo Vargas para el gol el gol que tapó el arquero y que isla venía corriendo por acá pero isla se paró ya entonces acá Eduardo Vargas pudo haber descargado para isla para que quizás tuviera un ángulo más limpio ya para poder anotar pero isla se frenó además no sabemos si estaba muy justa la posición de adelanto y quizás el VAR hubiese hecho de las suyas ok porque el VAR hace de las suyas dependiendo del equipo no es transparente pensábamos que esto iba a solucionar muchos conflictos en el fútbol muchas injusticias pero vimos más adelante que en una jugada que le favorecía a chile no se ocupó esto sucede porque el VAR no es transparente no es como en el tenis que lo muestran abiertamente al público acá no acá es privado es confidencial es secreto y no muestran el análisis de la jugada en el momento si es que se realiza ok también vimos que básicamente si bien los dos delanteros Alexis Sánchez y Eduardo Vargas jugaron así ok los dos delanteros básicamente Eduardo Vargas jugó la mayoría de la gran mayoría del partido por como centro delantero Alexis Sánchez más o menos de punta y que este espacio vacío lo venía a rellenar Charles Saranguis o Isla ok también vimos lo de Medel en el cabezazo para con CR7 el cabezazo que él llegó a rozar donde Cristiano Ronaldo cabeció muy incómodo evitando de esta manera un gol o una posible situación de mucho mucho peligro que se venía ok ¿cuál fue el problema principal de este partido? no fue Pedro Pablo Hernández ya aunque vimos que no hizo pase hacia adelante básicamente el ingreso de Pedro Pablo Hernández fue por esta razón como vimos Portugal jugó un 4-4-2 habíamos dicho en la previa que cuando ellos juegan sin cuaresma y que juegan un 4-4-2 es porque ellos van a pelear la posesión del balón cuestión que lograron en el segundo tiempo donde obtuvieron la posesión de balón por un largo periodo con diversas situaciones de ataque de peligro ya entonces ¿por qué colocó a Pedro Pablo Hernández allí? para crear un desahogo en esta zona de la cancha lo mismo que Pedro Pablo Hernández realiza cuando él juega en esta posición la misma función pero acá solo que sin la responsabilidad de tener que bajar a marcar y aunque si hay que mencionarlo que tiene un mayor nivel de dificultad desahogar acá que desahogar acá porque estamos en campo rival pero ¿por qué Pisi lo colocó allí? además de lo antes mencionado es porque Portugal habíamos dicho que ellos defienden con los 11 básicamente y ellos poblan la zona defensiva con muchos jugadores entonces él colocó a Pedro Pablo Hernández para que existiese desahogo en una zona donde hay muchos jugadores del equipo rival ya porque sabemos que tienen si bien los pases son hacia atrás son hacia los lados son pases irrelevantes lo importante era que los pases eran precisos ok, eso sí tiene él ahora ¿cuál fue el problema? el problema fue que básicamente con esta estrategia Pisi optó por un empate que fue lo que consiguió ya y que el gran héroe de la jornada fue Claudio Bravo ahora cuando este jugador salió de la cancha y entró bueno, ya había entrado Cuaresma ya había entrado Cuaresma ya había entrado Nani ya Portugal estaba jugando a la contra con un poco más de rapidez porque se dieron cuenta que ya cuando al final del partido no pudieron controlar las acciones ya habían perdido la posición del balón prácticamente entonces entró el Gato Silva que jugó básicamente en la misma posición de PPH y quizás Arturo Vidal se retrasó más en línea se retrasó más en línea entonces fue cuando vino la acción del penal de nuevo ya lo comentamos el VAR no lo cobró y fue cuando vino se generó la situación del doble palo con Vidal y con Martín Rodríguez que ya había ingresado ok justamente el partido se desequilibró cuando el jugador PPH ya no estaba en cancha ahora cuál fue el problema más importante de este partido ya colocamos a Pedro Pablo Hernández otra vez el error más importante de este partido no fue PPH fueron estos dos delanteros ya que en lugar de haber jugado uno arriba del otro debieron de haber jugado en línea al revés Alexis Sánchez atrás Vargas allí quizás un poco de rotación pero ellos debieron debiesen haber jugado en línea ¿por qué? habíamos mencionado que Portugal quiebra la cancha ya ese es Marcelo Díaz Portugal divide la cancha y ellos generalmente se van a ir todos los jugadores del lado de donde está el balón y que con cambios bruscos de lado y simultáneamente o sucesivamente en mejores palabras sucesivamente se podían agarrar a contramarcha ¿ok? pero ¿qué sucedió? lo que sucedió fue que Chile centralizó el juego por la posición de sus delanteros lo que debió haber ocurrido es que estos dos delanteros jugasen en línea entonces se jugaba por una banda con esos dos delanteros y luego se hubiese podido hacer el cambio de lado con devolución o muchas veces un solo cambio de lado es suficiente para tener oportunidad de peligro de anotación o también si hubiese podido hacer de este lado generando fútbol con los dos delanteros el equipo de Portugal se iba a ir para abajo ¿ya? y se puede haber cambiado de lado pero en lugar de eso lo que ocurrió fue que estos dos delanteros se jugó así entonces en lugar de Portugal mandarlo para este lado de la cancha o colocarlos obligarlos a jugar de este lado de la cancha porque ellos se agrupan como mencionamos lo que hicimos fue desplazarlos hacia el centro lo desplazamos hacia el centro y estaban todos agrupados allí que incluso cuando se intentaba jugar por las bandas cuando se intentaba jugar por las bandas había intercepción aérea o intercepción por el suelo y era muy difícil entonces el partido se centralizó allí ¿ok? porque hay muy poco espacio para cambiar de lado un espacio acá y un espacio acá entonces no se está aprovechando se está desperdiciando lo que había que hacer era mandarlos para un solo lado para duplicar ya el espacio vacío y poder hacer el cambio de posición aunque lo único bueno de este partido ya bueno Pizzi apostó por el empate y lo consiguió quizás él confiaba en el arquero o confiaba en lo que habían preparado anteriormente pero básicamente él salió a mantener el empate ahora lo bueno de este partido lo único que me gustó de este partido además de Claudio Bravo que salvó en los penales y bueno es interesante que Pizzi mantuvo su 0-0 por lo más lo que más me gustó de este partido fue que ingresó fue en salida en la posición de isla que no lo habíamos visto en mucho tiempo entonces ya sabemos que para Pizzi es una opción que fue en salida una opción real que fue en salida ocupa el puesto de isla en la defensa ya ahora vamos a hablar de Alemania vamos a hablar de Alemania lo de Cristiano Ronaldo no hay ni que para qué mencionarlo ya quiso esperar el quinto penal para la foto me parece que es la segunda vez que lo hace ya lo hizo en una Eurocopa donde quiso esperar el quinto penal y el quinto penal nunca existió ya porque siempre el mejor pateador debería de cobrar el primer penal para dar confianza dar el ejemplo y subir el ánimo de el resto del equipo especialmente un jugador que es conocido con el sobrenombre del alias el apodo de Penaldo así le dicen porque es un ejecutador de penales ya ahora vamos con Alemania Alemania jugó nuevamente con un 3 6 1 jugó nuevamente con un 3 6 1 que fue el mismo esquema que jugó contra Chile en el partido por el grupo ok jugaron con un 3 6 1 entonces que habíamos dicho de ese equipo 3 6 1 ellos cuando atacan estos dos pasan para acá estos dos pasan para acá y quedan con una línea de 5 estos dos pasan para acá y uno de estos tres pasa al centro y los otros dos quedan allí ok esto es una estrategia muy simple es como cuando pasan de 4 4 2 a 2 4 4 ya esta es una estrategia muy simple y cuando ellos pasan a defender ya estos dos pasan para acá y forman una línea de 5 por supuesto estos bajan a ayudar forman una línea de 5 pero esto es lo más importante ya este sistema lo más importante de este sistema es que no es un sistema del técnico alemán ya su sistema es el sistema con el que salió campeón del mundo donde Philippe Lang era muy importante y donde Closet era muy importante este sistema es el sistema que usa Tite en Brasil y el técnico alemán lo copió entonces cuando él se vea en problemas con este sistema él no va a saber cómo resolverlo porque él no pensó este sistema él lo copió de Brasil de Tite con la diferencia ya de que Brasil lo hace en forma de D lo hace más en forma de D acá adelante un poquito diferente pero es lo mismo básicamente la idea de este sistema es que los jugadores queden cerca para defender y para atacar con mucho volumen ofensivo o sea con muchos elementos ok incluso Brasil creo que llega con 6 y no con 5 ya entonces él alemanizó el sistema Tite que es muy parecido ya cómo analizamos cómo se le gana a este equipo ya lo dijimos en el análisis de Alemania de antes de la copa y lo dijimos en la previa pero ahora le vamos a agregar uno más ok se le gana presionando arriba porque el juego de pies de Ter Stegen está muy sobrevalorado y que incluso Ter Stegen solo tiene pase hacia adelante él no tiene juego de pies él solo tiene pase hacia adelante y el pase no es muy bueno tampoco y cuando juegan incluso con el sustituto de Ter Stegen también ellos salen tocando entonces ya no es cuestión del arquero es cuestión de que está incorporado en su sistema entonces hay que presionarlos arriba porque su juego de pies está sobrevalorado el de los dos arqueros mucho más el del sustituto pero seguramente jugará Ter Stegen así fue como vino el primer gol o el único gol en el partido por el grupo la otra forma de ganarle este equipo es por el lado de Philippe Lamb si ya lo hemos dicho incluso con este sistema de 5 defensas por el lado de Philippe Lamb también mencionamos que si juegan con el 3-6-1 no solo presionar arriba sino al centro porque estos 6 jugadores no llevan mucho tiempo jugando juntos entonces acá van a haber situaciones van a haber malos entendidos ok eso lo mencionamos en las otras en las otras intervenciones acerca de Alemania pero lo más importante para este partido es eliminar este volumen defensivo simplificarlo entonces ¿cómo se logra eso? ya vamos a suponer que Vidal va a jugar de Vidal vamos a suponer que no va a jugar Pedro Pablo Hernández y que va a jugar fue en salida acá ya aunque acá promovemos a Puch y que Isla va a jugar allí ya en el otro partido contra Alemania solo utilizó dos delanteros vamos a analizarlo con tres primero ¿qué se hace por acá? vamos a atacar siempre por el centro siempre donde esté el defensa central del medio de los tres de los tres defensas centrales vamos a ir en dirección del que está en el centro siempre que se haga un ataque se va hacia donde está ese jugador fue en salida Alexis Sánchez siempre va en ese jugador Eduardo Vargas siempre atacar por donde está ese jugador hasta que el jugador colapse y cometa un error hasta que el jugador se ha cambiado de posición ya o hasta que el jugador se ha sustituido por cansancio ¿ok? ¿por qué? porque si atacamos siempre por el medio da lo mismo la línea de cinco eliminamos a estos dos estos dos no juegan si atacamos siempre por el centro ¿ok? van a jugar estos tres nomás si se ataca por el centro van a jugar solo esos tres y este se va a ir desgastando si se va más para allá van a jugar ellos dos si se van para acá van a jugar ellos dos y este siempre va a estar activo entonces este jugador se va a ir desgastando desgastando hasta que el técnico alemán lo cambie o lo rote con otro jugador ¿ok? lo que cualquiera de las opciones que él tenga la mano la sustitución o la rotación ya el equipo queda incómodo entonces siempre hay que atacar por el centro para eliminar a estos dos defensas y buscar el desgaste del defensa central ya además si juega en caso de que juegue con dos en caso de que juegue con dos delanteros ya puede jugar Pedro Pablo Hernández atrás o adelante como a él le gusta ya pero se perdería volumen ofensivo se perdería intensidad ofensiva pero como así fue que jugó el partido anterior vamos a analizarlo es igual ¿ok? esperemos que no quede colgado que le saque la responsabilidad en ese caso habría que jugar en línea habría que jugar en línea ¿ok? con Alexis Sánchez y Vargas en línea para atacar siempre a este jugador con mucho apoyo por acá aunque en ese partido claro jugó Vidal allí para presionar arriba ¿ok? aunque lo ideal para este partido ya se demostró en el primer partido del grupo contra Alemania que no era necesario jugar con miedo no era necesario tomar tantas precauciones se puede haber jugado fácilmente con tres delanteros fácilmente colocamos a Fonsalida como a él le gusta ya pero para este sistema cuando este sistema empieza a colapsar el técnico no va a saber qué hacer porque él no inventó este sistema no fue idea de él se lo copió a Tite ya es la misma situación de Pizzi Pizzi no inventó el sistema de jugar sin un 10 por eso hay tantas contradicciones él no sabe que Johnny Herrera y Toselli tienen que jugar con un 10 él no sabe que algunos jugadores no aportan para la creación porque él le copió solo que ahí no sé a quién se lo copió ya pero un técnico que tiene tantas contradicciones en su sistema de juego simplemente fue porque no se le ocurrió a él el técnico alemán es igual él le copió este sistema a Tite y simplemente lo está llevando lo alemanizó digamos el sistema eso ha sido todo por este video ok esperemos que la final se juegue muy bien no sabemos si la estrategia de Pizzi al saber que Pepe no iba a jugar la 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 semifinal no sabemos si esa fue la razón por la que él optó por el 0-1 ok donde al final se empató 1-1 para pasar de segundo lugar quizás con esa intención y dar descanso a los jugadores igualmente se pensaba que Portugal se iba a enfrentar en la final entonces quizás enfrentar a un Portugal más débil quizás por eso las declaraciones de Arturo Vidal por ejemplo que dijo que Chile no era un equipo tradicional ok hay que leer entre líneas esas declaraciones entonces quizás ellos provocaron pasar por segundo lugar para enfrentarse con un Portugal más débil ya pero eso ya son especulaciones estamos tratando de jugar un poco con esas palabras interpretarlas y en el caso de Alemania ya sabemos que es un juego muy simple y que se puede se puede sobrellevar además como ya yo he visto varios partidos de Brasil ok hay que atacarlo por el medio generando el fútbol por acá generando el fútbol desde acá este es el punto estos dos son los dos puntos muertos de Brasil estos dos son los dos puntos muertos de Brasil ya aunque a Brasil se le puede atacar por los costados pero en el caso de Alemania lo ideal es que sea por el centro ok entonces esa situación se agrega a todo lo mencionado en los videos anteriores así que si les gustó este video le pueden dar a like lo pueden compartir no olviden suscribirse así no se pierden mi próximo video y se despide de ustedes la biblia del fútbol del fútbol gracias